Música Belleza alegre a Dios Voy a volver a cantar Vuelvo a soñar en mi caminar Adiós triste corazón De tantos amores pero no como yo Si el tiempo es poco para ti Tu turno es, tu turno es Voy a volver a cantar Bajo el verano con el sol A la orilla lo hermoso me llevaré Y con las aves cantaré Con el sol me iré y todos los días cantaré Bella dolmiente a Dios Tus atén blancos en sucio Tus dieciocho años pasaron ya Y ahora que los años pasaron ya Y tus amantes donde están No es difícil entender Fue tentador Fue tentador Voy a volver a cantar Bajo el verano con el sol A la orilla lo hermoso me llevaré Y con las aves cantaré Con el sol me iré y todos los días cantaré Cantaré A la orilla lo hermoso me llevaré Y con las aves cantaré Con el sol me iré y todos los días cantaré A la orilla lo hermoso me llevaré A la orilla lo hermoso me llevaré A la orilla lo hermoso me llevaré Y con las aves cantaré C either way abraero J PÉ C Minecraft Pero aparte Mirada